hola qué tal somos una nueva scrap y hoy traemos una invitación de boda es una invitación de boda muy sencilla y fácil de hacer está hecha con papeles de que nos mandó rocío de más scrap es un sobre lo que estáis viendo es un sobre de 10 por 20 más bueno la sola para que cierra la invitación está dentro digamos que la decoración importante la tiene el sobre en plana para poder meterlo en otro sobre si es necesario bueno pues el cierre sería así con un ojal y luego la invitación en estaría pues dentro la invitación es dos centímetros perdón un centímetro más pequeña por todos los lados pero tiene espacio suficiente para poner todos los datos es muy sencilla de hacer ya veréis es muy sencilla de hacer se pueden hacer unas cuantas yo creo que sin problema viéndose a cartulina grande de 50 por 65 porque está hecha toda en una pieza aquí no hay empal o sea es una línea y luego ya doblada y demás bueno pues pues nada si os gusta pues vamos a hacerla bueno pues vamos a empezar con la estructura os cuento ya hemos dicho que habéis visto que es sencilla que es para que se puede hacer fácilmente sin problemas y sin muchas muchas historias o herramientas yo creo que mi tarjeta tenga 20 d de alto de ancho como queráis llamarlo y luego 10 20 por 10 pero también quiero que cierre entonces como logro eso bueno pues cortando una tira yo veis que va a ser así o sea para doblarla si no tenéis o no disponéis de cartulinas grandes las de 50 por 65 bueno pues no pasa nada por impalmar por aquí para dejar una sola pita y empalmar no hay problema pero bueno yo creo que va a quedar más chula así entera vamos a cortar entonces una cartulina de 44 por 12 20 por un lado 20 por el otro que son las 40 que va a llevar y luego el cierre para arriba que será de unos 4 centímetros y por 12 porque aunque va a ser por 10 hay que dejar dos pestañas para formar el sobre y ahora todo a lo largo vamos a marcar por cada lado pues pues un centímetro bueno una vez de que tenemos marcado también la pestaña vamos a retirar lo que sobra vamos a dejar la pestaña aquí luego os digo por qué vale entonces vamos a formar la pestaña que sería así y así lo mismo por el otro lado bueno y ya sabéis que entonces el resto esta de aquí esta de aquí y también la de arriba no sobra vamos a retirar vamos a retirar ya veis este sería nuestro sobre porque esto es este tipo de cosas que yo hago porque la pestaña de adentro bueno aquí vamos a hacer una pequeña abertura ahora lo veis para que sea fácil acceder a la tarjeta a la tarjeta realmente de invitación esto es el sobre entonces son manías mías al abrir si esta pestaña está pegada a la parte de arriba pues no se va a ver pestaña entendéis por abajo si lo hacemos al revés al abrir el sobre se vería trozo de la pestaña de esta manera como queda pegada a la parte de arriba cuando abramos aquí un poco un poquito no se va a ver son cosas mías ya sabéis si queréis lo hacéis y no pues luego lo hacéis en como cuadro no tiene excesiva importancia quiero decir bueno una vez llegado a este punto vamos a quitarle un milímetro aquí arriba para que esto gire en condiciones antes de hacer nada vale vamos a hacerle una abertura pero mirad vamos a hacerlo de una manera muy sencilla esto es un troquel del aviso pero podéis coger un vaso una taza cualquier cosa un plato cualquier cosa que os sirva yo esto lo voy a hacer así a mano se podría pasar por la vez pero ya hemos dicho que va a ser una tarjeta sencilla para que pueda hacerla cualquiera aunque no tenga viso bueno pues yo lo que voy a hacer es marcar el círculo por un sitio que me guste y sin extenderme de los cuatro centímetros que tengo allí no es importante porque esto luego va a quedar así bueno y lo voy a cortar sin más con las tijeras bueno pues entonces la apertura de de la tarjeta que iría así quedaría aquí zona para cogerla o engancharla y tirar de ella bueno vamos a hacerle en este caso vamos a hacer un escalón pero no hay problema en que la hagáis yo ya tengo en un fotofolio que hicimos hace tiempo que era básico hecha las esquinas y lo utilizaba el tapón de un rotulador para redondear sabes así que nuestra terminación va a ser así bueno ahora ya como queráis la estructura está hecha básicamente luego hay que pensar un cierre ya sabéis etcétera etcétera yo tapizaré aquí pero probablemente sería muy bonito tapizar parte de esto no hace falta llegar hasta atrás del todo porque obviamente no se accede hasta el fondo pero igual tapizar cuatro o cinco centímetros cuatro o cinco centímetros efectivamente para que cuando se abre tal el sobre pues se vea tapizado aquí y se vea aquí también tapizado con una continuidad bueno pues entonces nada ahora directamente pensar en decorar la tarjeta de dentro bueno pues igual yo utilizaría algo no bueno no no si va a ser blanca y va a estar escrita sencillamente y blanca pues pues igual merece la pena coger más gramaje 240 gramos o demás que queden digamos tiesa si la tarjeta de dentro también va a ir decorada exactamente como el sobre pues nada vale la misma cartulina y luego ya la empapeláis la tapizáis como siempre bien pues ahora ya nada vamos a pensar en los papeles vamos a utilizar estos papeles ya creo que los habíamos enseñado ya violete silencio de lemon craft son bastante subidos de color pero bueno vamos a intentar que no quede la tarjeta tan subida de color aquí en los básicos pues hay básicos son muy bonitos me guste para me gusta especialmente esta madera y yo creo que vamos a vamos a utilizarla entonces sin más vamos a coger por el otro lado sería así entonces yo creo que puede quedar muy bonita así vamos a pensar en qué posición la vamos a colocar bueno nada la parte de atrás es muy sencilla se marca medio centímetro menos por cada lado está lo mismo la única diferencia es que hay que hacerle el corte nada colocáis muy 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 bien lo mejor que podáis donde va a ir luego pegado el papel arriba y abajo y una vez que lo tenéis pues sujetarlo con algo comprobáis que esté realmente bien marcáis y tenéis dos opciones podéis cortar justo 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 por donde habéis marcado con lo cual aquí os va a quedar justo a mí me gusta cortar un poco por abajo para que de ahí también quede el margen entonces yo esto lo hago a ojo directamente a ver si tenéis si tenéis o estáis utilizando algo del aviso podéis ajustarlo y marcar ya os fijasteis que marqué el aro de dentro marcáis el aro de fuera vamos a hacerlo bien ya que vamos a hacerlo bueno y ahí tendréis una vida lo que pasa es que bueno es bastante ancho quedaría bien yo me suelo meter un poco menos como por la mitad bueno una vez he pegado esto al final porque hay que poner cosas todavía para aquí para aquí vamos a vamos a poner este este lo meteremos unos 5 centímetros hacia adentro y luego ya esto lo que mida medio centímetro menos bien llegado a este punto vamos a empezar a recortar algunas decoraciones de aquí de aquí de aquí alguna flor a ver qué hacemos con ellas y 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 lo que hice fue pegarla yo lo que voy a hacer es dar una idea de decoración una idea luego ya vosotros los colores que os gusten y bueno y las cosas que os gusten bueno el cierre va a estar va a estar aquí entonces vamos a utilizar este cordón es el típico de hacer pulseras y el cordón va a salir pues no lo sé muy seguro si va a salir desde aquí atrás y va a enganchar aquí o al revés yo creo que sí no bueno porque ya enganchar con la izquierda no sé que seas turdo y la mayoría somos diestrios si alguien es turdo pues pues bueno también cabe la posibilidad de poner aquí una leyette con no con un círculo y enganchar al contrario bueno yo creo que vamos a ponerlo aquí entonces entonces vamos a pegar un un trozo bueno que quede bien fijo que tenemos de sobra y encima ya iría entonces esta zona que es donde a posteriormente vaya el nombre de los novios bueno pensáis lo mismo que yo verdad que el cordón está guapo que saliera desde aquí y cruzara cruzara todo hasta el cierre bueno pues pues vamos a hacerlo así no vamos a hacerlo así y vosotros ya lo hacéis antes vamos a buscar aquí espacio para ponerlo por ahí y vamos a pegarlo aquí lo dejaremos suelto solo pegado por aquí luego por la parte central esta vamos a pegarlo bien y luego suelto por aquí también y 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 bien dos cosas vamos a colocar este que es este de rayas y y vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo ya porque vamos a poner un círculo con un leyes para girar obviamente yo no tenía muy claro cómo iba cómo iba a hacer el cierre y había puesto este y vamos a intentar poner una ley de estos que luego por aquí se ve que tienen una arandela si vosotros no tenéis esperar a poner este y otra cosa como al final vamos a hacer este tipo de cierre cuando no vamos a poner nada por aquí pues ya podemos pegar esto perfectamente y y y y y y y y bueno pues hemos hecho un cartelito ficticio nombres ficticios he hecho también pero bueno para que quede para que quede bien y tengo todo esto aquí os lo voy a enseñar me visteis empezar a recortar he estado recortando pues unas cuantas flores de muchos tamaños y hojas porque en esa colección hay nada verde pero yo creo que a mí la decoración me pedía me pedía que tuviera hojas veces de troqueles que tenemos ahí y demás pues he sacado unas cuantas y estas flores vamos a separar un poquito y lo que he hecho también a ver el planteamiento es que vamos a hacer algo bastante plano bastante plano porque bueno aunque esto es un sobre este sobre pues en muchas ocasiones termina dentro de otro sobre pues por muchas razones incluso porque muchas invitaciones van fuera de la ciudad y se envían entonces vosotros si vais a entregar en mano y os apetece poner aquí unas rosas con volumen pues perfecto va a quedar vamos sobresaliente pero en este caso vamos a vamos a utilizar decoración plana vamos a darle eso sí un poquitín solo un poquitín de de volumen un poquitín ya sabéis como lo hago yo así para que no queden planas planas de todo esto sí que lo reforzado con otra cartulina debajo y lo voy a dejar con un poco de altura entonces le vamos a poner algo de forma y y y y y y de momento, ya sabes si se me ocurre algo más lo ponemos a ver la tarjeta interior yo la he cortado de 9 por y como ya hace un rato que la corté pues ya no me acuerdo por 19 9 por 19 y esto que lo vamos a poner encima es este mismo papel un centímetro más pequeño así que yo en este caso si que le voy a hacer alguna cosa alrededor bueno yo aquí no me complicaría mucho la vida vamos no voy a poner un texto porque bueno no lo tengo yo aquí pondría ya en blanco a ver si tenemos por ahí yo sí que utilizaría esto folio de 160 gramos pues ya de las medidas que queráis los textos de boda normalmente no llevan no tienen que llevar mucho espacio prácticamente es la hora de la boda donde y luego donde se va a comer en qué restaurante o cenar entonces bueno que se vea alrededor el beige y luego nada yo le haría el mismo escalo esto normalmente pues en impresora en casa y si no bueno siempre se puede llevar a imprimir con una letra bonita esta letra me preguntáis mucho que tipo de letra es que os gusta mucho la letra se llama siomara con x que es una medida que nos guste y os cuento que medida deje bueno pues al final seis y medio por diecisiete y medio le he quitado dos centímetros y medio a cada lado yo lo voy a pegar y luego ya os digo que se puede hacer para embellecerlo puesto bueno pues desde si tenéis para hacer embossing unas líneas como yo hago en muchas ocasiones si tenéis paciencia coger el punzón y ir punteando que más las líneas vamos a hacer líneas vamos a coger este será corto no, está bien vamos a ponerle unos guiones vamos a ponerle unos guiones bueno pues nos queda el cierre estoy pensando si poner algo para tirar de la tarjeta también bueno tres de cartulina y uno es este por fijaros por el revés es que no quiero meterle mucha fuerza de color quiero decir vamos a pegarlo bien esto no lo he hecho delante de vosotras porque os enseño es un tipo de ojal normalmente cuando aprietas luego se abre por atrás no y queda feo este es un tipo de ojal que trae os lo acerco me imagino que la mayoría lo conocéis trae esta esta arandela lo que hace es que este al abrir se acopla en la arandela y no queda feo por atrás ahora mismo os lo enseño o por lo menos yo puse el papel os comenté además que puse el papel antes de la cuenta esto luego se podía haber forrado pero mirad como queda queda mucho más bonito que bueno que una normal que se suele cuartear y abrir bueno está un poco enterada hacia la derecha y es porque es la manera en que luego aquí queda el hilo más recto si lo pones centrada este se te desvía hacia la izquierda entonces es una opción o lo mueves aquí o no te importa que el hilo vaya un poco disparado a la izquierda bueno yo no me parece que tenga mucha importancia bueno pues entonces recogemos esto y vamos a ver porque os comentaba que me parece un poco complicado engancharla no sé como lo veis entrar entra muy bien con un centímetro menos que es lo que le pusimos o le quitamos entra perfectamente queda muy plana bueno os cuento al final he decidido que no he decidido que no porque a ver esto sale bien y esto no es una cosa que se utilice todos los días ¿entendéis? ¿no? y que tenga que tener un uso en cuanto haces así sale bueno eso sí mirad el cierre nada de un bazar una flor pequeña metálica para que no quede el hilo tenga cierto peso esto aguanta perfectamente así pero bueno a mí no sé por qué siempre me gusta darle una vuelta más bueno pues pues ahí queda nuestra invitación de boda sencilla y resultona venga un saludo a todos un saludo a todos Gracias por ver el video.